Abel, ¿cómo estás? Perdona, pero es que tengo bastante prisa. Eso no contesta a mi pregunta. ¿Y Emma? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por preguntar. Me alegro. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo va tu libro? Hace un par de días que no te pasas por el Kings. Estefanía, no hace falta que te sientas obligada a ser simpática conmigo. Ahora no estás al frente del negocio. Bueno, nunca he visto como una obligación ser simpática contigo. Mira, quizá he cometido el error de pensar que tú y yo teníamos una conexión especial. Es culpa mía. Perdona, pero ¿a qué viene todo esto? Que, aunque he tardado bastante, al final me he dado cuenta de que tu trabajo consiste precisamente en eso, en hacer que el cliente se sienta especial. No siempre es un trabajo. Hay clientes que lo son. Apuesto a que sí. Perdóname, pero no estaremos hablando de tu cuñado, ¿verdad? Creo que deberíamos terminar esta conversación. A ver, yo supongo que como médico querrás que tus pacientes se sientan especiales, ¿no? ¿Qué hay de malo en eso? Sí, claro que sí. Pero yo no me dedico a invitarles a una copa. Bueno, yo tampoco me dedico a aceptar todas las invitaciones. Es que yo no sé las invitaciones que puedes aceptar en una copa. Sí, exacto. No puedes saberlo. Pero sé que no has aceptado la mía. Porque no he tenido tiempo. Todavía no había podido hablar contigo. Mira, es que todo esto es absurdo. Tú puedes salir con quien quieras. Y yo me estoy metiendo donde no me llaman. A ver, para tu información no estoy saliendo con nadie. No tienes por qué dar explicaciones a un simple cliente.